Soy Carmen Rosa González, concejal de presidencia del Ayuntamiento de ADG. En estas jornadas estamos enhorabuena a poder ser aquí la sede del arranque de esta jornada a nivel europeo del Urban Waste a través del gobierno de Canarias, donde participamos como uno de los municipios también turísticos importantes de la isla en este trabajo, en este proyecto en común, con tal de mejorar nuestra oferta turística también y ofrecer una calidad turística excelente, de primera calidad, y con muy conscientes con el medio ambiente y con el reciclaje y demás, para mejorar nuestro turismo, para mejorar nuestro municipio y estar a la altura de las exigencias que nos marcan hoy en día toda la normativa europea y así poder ofrecer el mejor servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias!